Un libro está hecho de papel y tinta, así, y de pegamento, pero eso no es todo, está hecho de muchas otras cosas. Un libro puede ser algo completamente distinto, un río que te lleva, una nube en movimiento en la que viajar, una ventana a otros mundos. En un libro te puedes perder, puedes reflejarte como un espejo, te puedes reconocer. Hay libros que olvidamos enseguida y libros que siempre llevaremos con nosotros a alguna parte. Cada libro es un comienzo diferente para cada lector. A mí me gusta, y a ti no te gusta. Para mí es perfecto, para ti inútil, y está bien así, porque los lectores son diferentes. Cada libro busca a su lector, y cada lector busca su libro. Un lector que se aburre, un lector indeciso o decepcionado, es un lector que todavía no ha encontrado el libro que le conviene. Pero ese libro está en alguna parte, esperando a su lector, y cuando el libro y el lector se encuentran, es genial. A veces los libros necesitan algunas personas para llegar a las manos de sus verdaderos lectores. Personas como amigos, maestros, bibliotecarios. Hay que ayudar a los libros, porque no tienen pies para salir a pasear. En cambio, tienen alas, y te las prestan, mientras tú lees tanto tiempo como desees. Hay muchas buenas razones para leer. Porque es fascinante, porque te remueve, porque te lleva lejos, porque leer es como soñar despierto. Y en el mundo de los ciegos, escuchar cuentos, también es leer. Científicos han comprobado que las partes del cerebro que se activan al leer libros y escuchar cuentos, son básicamente las mismas. Aunque no quiere decir que la experiencia sea exactamente igual. Con los audiocuentos, pueden darse respuestas emocionales diferentes, debido a la interpretación de cada texto. Dentro de esta misma actividad y formato MP3, podemos ir variando con radioteatro, audio poemas, audio chistes, y con cualquier texto que queramos. Dentro de la comunidad ciega, uno de los beneficios del audiocuento, es que nos impulsa a potenciar la capacidad de escucha y atención, haciéndonos viajar y explorar a través de los otros sentidos, y desarrollando fuertemente la creatividad. Otra importante herramienta que nos entrega el audiocuento, es que al escuchar en tiempo real, se fortalece el nivel de concentración, la cual nos ayuda a tener una comprensión más clara del mensaje y así generar un pensamiento crítico sobre el contenido, reforzando al mismo tiempo nuestra autonomía. Para finalizar, podemos potenciar las herramientas que nos entrega el audiocuento, sumándole un libro sensorial, involucrando aromas y texturas, para así desarrollar de una manera más completa nuestra forma de navegar a través de los grandes mares de la lectura. Realización Compañía de Arte Escénico La Ventisca Green Patagonia Audiovisual Financia Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio